Hola a mi comunidad hermosa, bienvenidos a un nuevo video, espero estén súper súper bien bendecidos en Victoria y cada día mejor aprovechando todas estas oportunidades que se le presentan en el canal para mejorar su visión. Hoy vamos a continuar trabajando con el tiposcopio. En vista de que me dejaron algunas preguntas, de que hicieron preguntas acerca del tiposcopio, que no habían visto este recurso, que no lo habían utilizado, pues déjame decirte que hoy te voy a mostrar otras variantes del tiposcopio y también te voy a enseñar cómo leer y escribir utilizando el tiposcopio si tu visión es muy baja. Si tienes problemas visuales y te cuesta leer un poco, puedes usar el tiposcopio, que ya te lo voy a ir mostrando. Igualmente les voy a ir dejando videitos a medida que vamos haciendo para que ustedes observen cómo se realiza el ejercicio y que no necesitamos tener un tiempo específico o un lugar exacto para hacerlo, lo puedes hacer en cualquier lugar. Bien, el primer tiposcopio que les mostré fue este tipo, que es el con el que trabajamos ese día y este tiene una medida de 25 de largo por 15 de ancho y cada espacio está dividido en 2 centímetros. Como puedes ver, esto es de láminas de radiografía y esto es un material que es blando. Le puedes hacer como una varita, aquí como se ve en esta parte, una varita de manera que tú lo puedas tomar de esta manera y puedas moverlo con facilidad sin que se te corra o se te doble. Igualmente tenemos los tiposcopios más grandes, que estos te van a abarcar más espacio. Este es de 35 de largo por 15 y las ranuras de 2 centímetros igual. Si observas, pues este es más largo y te va a abarcar más espacio. Lo puedes usar para ver cosas de cerca o lo puedes usar, como te dije en el otro video, para ver montañas, árboles, cosas más lejanas que puedas enfocar. Así mismo tenemos el tiposcopio, este que es más pequeñito. Con este puedes hacer un enfoque de cosas muy pequeñitas. El videíto que les voy a mostrar para que ustedes vean que no es necesario tener el jardín en la casa, sino ese video lo grabé en la calle. Andaba para una escuela haciendo una visita a una niña deficiente visual, una visita de seguimiento y pues estaban las matitas en la calle y me paré. Lo aproveché de hacer mi ejercicio y grabar para ustedes, para que vean que los cargo siempre. Así que démenle like al video. No sean pichirres, no sean tacaños. Vamos a darle like al video. Bien, entonces lo podemos hacer así. Como puedes ver en la imagen, son cosas pequeñitas que puedes ver y puedes observar. Igualmente, puedes observar cositas más grandes como flores, las ramitas de las plantas y de esa manera vas trabajando. Como te digo, hacer este ejercicio no necesita un lugar específico, solamente tener un espacio y encontrar el lugar exacto. Como les digo, esto que les voy a colocar en los videítos lo grabé en la calle. Así de simple, en la calle me paré, hice mi ejercicio, diría la gente, ya esta vieja está loca, pero no importa. Yo por ustedes hago cualquier cosa. Bien, ahora vamos a hablar del tiposcopio para la lectura, que esto es muy importante. Nosotros cuando tenemos deficiencias visuales o específicamente baja visión, que ya la corrección pues no nos ayuda mucho y aún utilizando lente a veces nos cuesta leer, pues tenemos este tipo de tiposcopio. Si ves, es una línea con una ranura, tiene una ranura y tú la vas a colocar sobre la, igual te voy a dejar un videíto, tú lo vas a colocar sobre la línea de lectura. Lo vas a colocar sobre la línea de lectura y lo vas corriendo. De esta manera vas a ver mejor porque el tiposcopio te va a hacer contraste entre la hoja blanca y las letras negras. Y esto te va a ayudar muchísimo a aclarar la visión al momento de la lectura. Igualmente tenemos el tiposcopio pequeñito. Las personas adultas o que no ven bien a veces les cuesta firmar. Les cuesta firmar cuando van a un banco o cuando van a una entidad o cualquier otra cosa, que los espacios son como muy pequeñitos. Pues nosotros lo que hacemos es colocar, colocamos el tiposcopio, también te lo voy a dejar en un videíto. Colocamos el tiposcopio y podemos hacer letra corrida, podemos hacer letra script, podemos escribir números telefónicos, nuestro número de identidad y otras cosas más que podemos hacer. Igualmente con el tiposcopio de este tipo, pero haciéndolo en vez de 15 centímetros lo puedes hacer más largo. Lo puedes hacer de 20, de 25, de largo también, de ancho, perdón, de ancho. Y puedes escribir, colocas, si te dificulta mucho escribir o te salen las letras, vamos a decir que torcida, fuera de la línea o algo, tú puedes colocar tu tiposcopio y vas escribiendo sobre la línea, ¿sí? Haces un tiposcopio de este y lo mantienes. Y esto pues te va a ayudar mucho a escribir de manera correcta. Este es, como les dije, un recurso que ayuda bastante a la persona que es deficiente visual y más para la estimulación visual. Porque al hacer, como te digo, el contraste entre la luz y la sombra, cuando hacemos el asoleo, es muy importante porque te va a ayudar demasiado a mejorar. Y si ya has hecho el ejercicio con él, pues puedes corroborar de que sí es un recurso excelente para mejorar la visión y para mejorar el enfoque cuando estamos frente. En estos días alguien me preguntó que si era lo mismo hacer esto frente al sol que mover las manos. Pues cuando movemos las manos nos estimulamos mucho la retina y la fobia porque cuando pasamos las manos frente al sol con los ojos cerrados, vemos cantidad de luces, cantidad de colores, que es una estimulación potente para la retina. Ahora, este, cuando nos pasamos este, se hace más el trabajo de pupila, donde abre y cierra, abre y cierra, pero los dos ejercicios son excelentes para mejorar la visión. Bien, no me queda más que decirles, este video es corto, espero les guste, les sirva. Bueno, regálame un like, no seas duro, no seas tacaño, regáleme un like para que este video suba, para que YouTube lo siga recomendando a otras personas que sé que le va a ser de gran utilidad. Bueno, gracias, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por las personas que han llegado a mí de diferentes maneras en este momento, pues, de dificultad que tengo, pero sé que con el favor de Dios, primero Él, yo voy a salir adelante y ustedes siempre van a estar ahí, gracias por escucharme, gracias por entender la situación y por seguir en el canal. De verdad, muchas gracias, los quiero mucho y hasta la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.